Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas, por sintonizarme y por suscribirse a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre los hábitos nocivos y la importancia que tiene reducirlos. ¿Pero qué es un hábito nocivo? Viene a ser una conducta o agente externo cuya práctica o interacción van a ocasionar un daño, ya sea a corto o largo plazo. Y lo más importante de ello es que van a ocasionar enfermedades graves. Aquí nosotros tenemos que diferenciar dos definiciones. La primera, ¿qué es un hábito de riesgo y qué es un hábito tóxico? El hábito de riesgo se refiere a una conducta que incrementa la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Dentro de ellas tenemos al sedentarismo y a la mala nutrición. El sedentarismo se define como un estado de inactividad física, considerando algunos criterios como por ejemplo permanecer más de cuatro horas sentado al día, también el hecho de no realizar actividad física como por ejemplo caminar mínimamente 30 minutos diarios o al menos tres veces por semana. Además, el sedentarismo está asociado a un incremento del riesgo de padecer enfermedades cardíacas, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio. El sedentarismo incrementa este riesgo hasta dos veces más que la persona que sí realiza actividad física. El segundo hábito de riesgo es la mala nutrición. Como ya vimos en el video de hábitos dietéticos, una buena nutrición se da por el balance del consumo de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, micronutrientes, fibra y agua. Pero también esta mala nutrición o esta mala alimentación viene de la mano con el consumo de otras sustancias como por ejemplo la comida chatarra, donde hay abundantes azúcares, abundantes grasas, conservantes, preservantes que finalmente van a hacer algún tipo de daño a nuestra salud. Si nosotros sumamos el sedentarismo y la mala nutrición vamos a tener como resultado a la obesidad. Cuando nos referimos a la segunda definición de hábitos tóxicos se refiere a una conducta relacionada con un agente externo nocivo, como por ejemplo el alcohol, las drogas, el tabaco. Algunos autores clasifican a los hábitos nocivos en dos grupos, aquellos que son los más frecuentes y otros los menos frecuentes. Dentro de los más frecuentes tenemos al sedentarismo, a la mala nutrición, al tabaquismo y al alcoholismo. La interacción de estos hábitos puede llegar incluso a reducir hasta 12 años de vida. Dentro de los hábitos nocivos menos frecuentes están considerados a las drogas, también a las conductas sexuales de riesgo, al estrés, pensamientos negativos y el pesimismo. Sería muy tedioso en este vídeo hablar de cada uno de ellos, pero me voy a centrar principalmente dos, en el tabaquismo y en el alcoholismo. El tabaquismo se refiere al hábito de consumir tabaco y que causa dependencia. El consumo de un cigarrillo diario incrementa el riesgo de padecer una enfermedad coronaria como un infarto hasta en un 63%. Otras personas lo consideran así, cada vez que una persona consume un cigarrillo se disminuye de 1 a 3 minutos de vida. Asimismo, el consumo continuo de tabaco va a favorecer el desarrollo de algunas enfermedades, como la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el desarrollo del cáncer. Cuando hablo de cáncer me refiero principalmente al cáncer de pulmón y del 90% de los cánceres de pulmón está asociado el consumo del tabaco. Ahora, el tabaco no solamente ocasiona cáncer de pulmón, sino también de otros órganos como por ejemplo la vejiga, también la cavidad oral, el esófago e incluso hasta el cáncer de estómago. Dentro del tabaco se han estudiado entre 2.000 a 4.000 sustancias, siendo más de 60 de ellas con potencial cancerígeno. Dentro de estas sustancias tenemos a la nicotina, que es la causante de la adicción, el alquitrán, que es la que está encargada pues de desarrollar estos tipos de cánceres, como ya mencioné el cáncer de vejiga, incluso el cáncer de pulmón y también otras sustancias que más que todo tienen un uso industrial. Esta situación no queda ahí, sigue siendo más alarmante porque hablando de cifras, más de la tercera parte de la población mayor de 15 años fuman o consumen tabaco. El segundo hábito nocivo que voy a tratar acá es sobre el alcoholismo. El alcoholismo se refiere a la ingesta de alcohol que va a causar dependencia. La Organización Mundial de la Salud lo define como cualquier estado de embriaguez que excede los límites de las conductas sociales. Pero ¿cuáles son las causas del alcoholismo? Está la causa genética, actualmente se está estudiando que existe un gen relacionado al alcoholismo, también el entorno social. Si una persona crece en un ambiente en donde los padres, hermanos, tíos, abuelos son alcohólicos, es muy probable que esta persona adquiera esos hábitos y también la necesidad de aceptación social, así como la sensación de buscar algún tipo de alivio. Por ejemplo, cuando fallece algún familiar, de repente una ruptura amorosa, una decepción en el trabajo, entonces uno busca esa necesidad de alivio, por así decirlo, y entra en el alcohol, consume alcohol. Lo otro, la necesidad de aceptación social, uno empieza a trabajar, empieza a estudiar y de repente el círculo social les gusta ingerir alcohol y ellos por sentirse incluidos consumen alcohol también. El 6% de todas las muertes a nivel mundial están relacionadas con el alcohol, ya sea de manera directa o indirecta. De manera directa porque el alcohol es un agente tóxico y va a ocasionar daño celular y tisular y el segundo, de manera indirecta, por los efectos que ocasiona el alcohol y también por la imprudencia de las personas. Consumen alcohol, por ejemplo, y salen a manejar, entonces pueden ocasionar un accidente de tránsito que puede ir en contra de su propia vida como de la vida de otras personas. Bueno, hablemos de cifras. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es el país con mayor índice de consumo de alcohol? Si piensan que es un país europeo, bueno, están en lo cierto. Si dijeron Alemania, se equivocaron, no es Alemania, es Moldavia. Moldavia tiene el mayor índice de consumo de alcohol por persona al año. Ellos llegan a alcanzar hasta 18.22 litros de alcohol por persona. Alemania no está entre los primeros, incluso España estaba un poco más antes. Alemania llega a consumir 12.8 litros de alcohol por persona al año. A ver, ahora vayamos a algo más cerca a nuestra realidad, en los países de Latinoamérica. ¿Quién creen que es el país en Latinoamérica con mayor índice de consumo de alcohol? Si ustedes pensaron que es el Perú, se equivocaron nuevamente. Es nuestro hermano país de Chile. Ellos llegan a un consumo de 9.6 litros de alcohol por persona al año. Y nosotros, el Perú, nos encontramos con un consumo de 8.1 litros por persona al año. Es decir, estamos en el sexto lugar en Latinoamérica. Ni aún así alcanzamos el repechaje. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que la información que les he brindado haya sido muy útil para ustedes. Que les haya gustado mucho. Regálenme un pulgar que nada les cuesta. Déjenme sus comentarios y sus preguntas. Ya saben que tienen que ir con moderación. Nada de excesos. Y reduzcan sus hábitos nocivos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima amigos. Chao. Y ahora ¿qué hago con esto? Camarógrafo, salud pues. Chao. Chao.